Hola amigos, aquí con un nuevo video, Rockstar ha activado una nueva búsqueda de un tesoro, de un revolver doble acción, solo tienes que buscar 3 ubicaciones para encontrar el revolver, esta un poquito difícil encontrar las pistas, son 3 pistas no mas, pero es gratis el revolver no nos cuesta nada estamos todos aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!